Hola, bienvenidos a Punto de Giro, el espacio de opinión de Telemedellín, un espacio abierto para hablar de temas de ciudad, de temas que nos interesan a todos. Y luego de haber dedicado seis programas de Punto de Giro a analizar uno a uno los puntos del acuerdo firmado entre el Gobierno Nacional y las FARC, pues hoy quisimos dedicar este programa a hablar de la percepción ciudadana de cómo vemos, cómo sentimos, cómo pensamos y qué estamos esperando para las próximas votaciones del 2 de octubre. Estamos a cuatro días de votar por el sí o por el no. Les voy a presentar a mis invitados de hoy. Tengo aquí a mi mano izquierda, ella es Estela Restrepo, pertenece al Movimiento Social de Mujeres Medellín. Bienvenida, Estela. Muchísimas gracias. Es un placer estar aquí y qué rico que en Medellín tenemos la posibilidad de las mujeres de expresarnos y de contar qué pensamos sobre la guerra y qué pensamos sobre la paz. Muy bien, también está Andrés Fernández, estudiante de Comunicación y Relaciones Públicas, además líder del grupo Jóvenes por el Sí y editor de Alponiente.com. Bienvenido a Punto de Giro. Muchas gracias Diana y a Telemedellín por la invitación y qué bueno contar con estos espacios en la televisión pública para conversar en estos temas de ciudad. Así es, ustedes van por el Sí, ahora mis invitados que van por el No, ella es Juliana Hernández, también integrante del grupo No Más. Gracias por acompañarnos Juliana. Gracias a ustedes y gracias a Telemedellín por este espacio que nos abren, incluso invitándonos a nosotros como jóvenes, presente y futuro de este país y más que todo en este momento tan crítico que está pasando Colombia. Y José Miguel Zuluaga, él es estudiante de Economía, también parte del comité de la revista Posición.com. Gracias por estar aquí Juliana. José Miguel. Muchas gracias a ti, un saludo para Juliana y muy especialmente para nuestros copanelistas Estela y Andrés. Bueno, vamos a comenzar. Como les decía al comienzo de este programa, quiero hablar desde el corazón de un ciudadano, desde el común, con un lenguaje sencillo, no somos representantes ni del gobierno ni de las FARC, aquí no tenemos cargos importantes, somos estudiantes, mujeres, periodistas y quiero preguntarles a pocos días de estas votaciones, ¿cómo están percibiendo, qué apreciación tienen del acuerdo? Empecemos por Estela. Bueno, yo pensaría que tenemos que darle un sentido diferente a la vida, pensaría que el sí significa volver a empezar, volver a tomarnos de la mano, volver a reconstruir la ciudad y el país. Creo que tantos años de guerra no nos ha dejado nada. Por más imperfecta que sea la paz que se está proponiendo, por más imperfectos que sean los acuerdos que se hicieron en La Habana, son preferibles esos acuerdos imperfectos que a una guerra aparentemente perfecta, de la cual no se ganó nada. Lo único que tuvimos fue muertos de lado y lado. Muertos que los pone la gente más sencilla, la gente campesina y aquellos que prestan servicio, porque hay muchos compañeros y muchas personas que hablan del no, pero nunca han estado prestando servicio, nunca han estado del lado del dolor, nunca han estado del lado de las víctimas. Entonces, pienso que la paz es el camino para reconstruir nuestro país. Pienso también que la construcción de paz se da desde desmovilizar la palabra. Ahora, hablamos, yo les pondría a ustedes, yo soy atrevida, yo les pondría a ustedes, me gustó el grupo No Más, yo le pondría No Más, guerra, No Más, violencia. O sea, me gusta ese No Más, pero le pondría pedacitos, pedacitos desde el alma que tenemos las mujeres, las mujeres que hemos visto a otras madres sufriendo, las mujeres víctimas, las mujeres viudas, las mujeres que somos las que hemos puesto la carga de dolor en este país. Las mujeres no queremos más guerra y no queremos tener más hijos e hijas para la guerra. No queremos más. Eso le pondría yo, No Más, No Más guerra. Bueno, Juliana, ¿qué tendrías que decir de lo que piensas y lo que sientes de este acuerdo firmado hace pocos días? Voy a hablar con una joven que se ha recorrido Medellín y Antioquia durante un mes en un bus pedagógico por la paz que queremos. Siento que cada día los colombianos se dan cuenta de los problemas tan graves que nos va a traer ese acuerdo si es aprobado. La gente en las calles sabe completamente lo que hay dentro de las 297 páginas. La gente sabe el montón de concesiones que hay por parte del gobierno hacia las FARC. Yo hoy más que todo decir sí a la paz o no a la guerra como nos han tildado, como nos han tildado de guerreristas, que nosotros no somos los que ponemos los muertos. Yo invito a todos los colombianos a que nos concienticemos y votemos a conciencia. Está muy tarde para leer 297 páginas, es muy claro y creo que la gran mayoría de los colombianos no las leyeron. Pero votemos a conciencia y pensemos no en este momento del domingo lo que va a pasar el domingo, sino lo que va a pasar en un futuro. ¿Cómo va a quedar la democracia de este país? ¿Cómo van a quedar las instituciones de este país, las fuerzas militares? ¿Cómo vamos a quedar nosotros como jóvenes? Porque nosotros no somos el futuro, nosotros somos el presente de este país. Pero la verdad yo siento mucho orgullo, me enorgullece que acá en Antioquia la gente esté tomando conciencia y se esté dando cuenta del grave error y de los problemas que nos va a traer este acuerdo. Y la verdad la aceptación del no acá en Antioquia es gigante. O sea, donde lleguemos a las comunas en Medellín, municipios en Antioquia donde lleguemos siempre nos reciben con los brazos abiertos. Y yo creo que es muy importante pensar que esto no es un no a la guerra, un sí a la paz. Esto es una construcción de país que nos va a tocar a partir del 2 de octubre, gane el sí o gane el no. Andrés Fernández, líder del grupo Jóvenes por el Sí. Apoya todo lo que acaba de decir Estela, me imagino, y tiene otros argumentos. Adelante. Por supuesto, para mí este acuerdo hay que mirarlo más desde lo general que desde lo particular. Hay un tema fundamental y es la vida. La vida tiene que ser trascendental y en eso debemos de estar todos muy claros. Yo sé que los del no no es que quieran muertos, yo sé que eso no es polarizar el país de esa manera. Yo creo que arrancaría por un llamado de atención para las campañas del sí y del no. Esto no es ni el de la paz, ni el de la guerra, ni el de Santos, ni el de Uribe. Nos estamos polarizando y estamos agudizando más este conflicto desde nuestros hogares, incluso desde las mismas familias y eso es lo lamentable de todo esto. Así no es como se construye paz. Vuelvo y es el tema de la vida. Para mí el hecho de salvarle la vida a un colombiano con un acuerdo que es imperfecto, porque no hay ningún acuerdo perfecto en el mundo que se haya logrado. Eso es decir que, y hemos escuchado a los negociadores decir que este acuerdo es imperfecto y entonces salen a decir, no, pero es que hay que construir el acuerdo perfecto, pero yo me pregunto en qué lugar del mundo han construido un acuerdo perfecto. No lo hay. decir que le estamos dando muchas concesiones a las FARC es, digamos, algo arriesgado. Si uno se pone a mirar qué se dio el gobierno, qué se dio las FARC y adicional a eso agregaría el tema de la participación política. Uno de los motivos que nació las FARC fue participar en política. Ellos, es algo mínimo que están pidiendo y es, venga, cuando nosotros arrancamos esta lucha, queríamos participar en política. Y eso se volvió un conflicto muy tremendo que ha dejado miles de víctimas. Es el momento de decir, bueno, vamos a mirar cómo podemos resarcir esos daños que se han hecho históricamente, dar un paso y mirar hacia el futuro. Y un futuro que hemos hecho muchas apreciaciones arriesgadas e incluso de manera no responsable. Decir que entonces dentro de unos años vamos a estar peor, pues, ¿quién puede asegurar eso? Puede que vamos a estar mejor. Y eso es la esperanza que tenemos. Yo creo que la palabra de este acuerdo es esperanza. José Miguel Zuluaga, usted tiene otra perspectiva distinta del acuerdo. Usted es estudiante de economía. Me imagino que con base en su conocimiento es que argumenta el no. Bueno, sí, digamos que yo cojo las palabras de Estela, que es un poco atrevida con lo de que no más guerra. Ojalá y yo creo que si nos pones una camiseta con no más guerra, todos nos la ponemos, ¿cierto? Esto acá, y me uno al clamor de Andrés, es que tenemos que desarmarnos entre todos. Tratar de que, ahora no salve a los televidentes, qué pena. Tratar de que los colombianos sepamos el por qué estamos votando. Si estás votando, sí está bien, si estás votando, no está bien. Pero entro a lo que decía Estela, que era lo de no más guerra. Yo creo que acá no hay amigos de la guerra, ni amigos de la paz, amigos de la paz todos, perdón. Creo que acá no hay amigos de la guerra. Decir que el que no está a favor de la paz o el que no está a favor de estos acuerdos está a favor de la guerra es como decir que al que no le gusta Álvaro Uribe es que le gusta la guerrilla o le gustan las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Entonces esos mensajes que en nuestra sociedad son tan perjudiciales por la actitud de todos los colombianos, creo que muchas veces nos llevan a esa disputa ya radical en las cosas. Yo me uno a Andrés con lo que decía, ojalá podamos en las familias almorzar tranquilos, yo diciéndole a mi papá, a mi mamá, vea usted a votar por el sí y yo voy a votar por el no, por eso, por eso, por eso, y respetando eso, porque al fin y al cabo esto se parte en algo subjetivo, tiene su objetividad hasta un punto, pero llega un momento en el que uno dice, bueno Andrés dice que no hay muchas concesiones para las FARC, yo personalmente pienso que sí, yo personalmente pienso que hay concesiones peligrosas, que seguramente por firmar estos acuerdos Colombia no se va a volver el peor país del mundo, que seguramente Colombia económicamente no va a llegar a una crisis lamentable, pero sí hay puntos en los que para mí prudentemente es mejor votar no el domingo que votar sí y darle una totalidad de aceptación a estos acuerdos. Entonces dice Andrés, no se sabe si podemos estar mejor o podemos estar peor. De acuerdo con eso, nadie detiene pues como la última palabra en ese sentido, pero uno sí puede hacer una aproximación y uno sí puede pensar, bueno, yo cómo veo a Colombia en el futuro, de acuerdo a lo que leo o a lo que no leo, yo la veo igual, yo creo que esto no es un punto de inflexión, yo creo que estos acuerdos son un punto de transición, pero cómo vamos a hacer ese punto de transición. Bien, acabamos de conocer la reciente encuesta nacional y habla de un 66% de voto favorable para quienes van a optar por el sí, sin embargo en la última semana logró 7 puntos, digamos la parte que tenía el no, es decir de un 34% que quedaba que iba a votar por el no, este 7% fue adicionado la última semana. Yo quiero preguntarle a Juliana cómo ve este panorama, cree que aún todavía hay tiempo, estamos a cuatro días de que esto suceda, de crecer ese porcentaje. Sí, todavía estamos a tiempo de abrir los ojos y exigir una verdadera paz con justicia, yo creo que los colombianos estamos despertando, nos estamos dando cuenta que votar no es exigir esa paz que todos los colombianos anhelamos y que merecemos, más que todo por ser un derecho fundamental. Aquí en Antioquia, pues yo hablo por Antioquia porque me lo he recorrido completamente y acá están despertando y puede muy posiblemente por la maquinaria de este gobierno que termine ganando el sí, pues claramente puede pasar eso, pero va a haber un porcentaje alto del no y ahí es donde vamos a mostrarle a la comunidad internacional y a este gobierno que de verdad nosotros no estamos de acuerdo con ese acuerdo, que queremos una paz, pero no de esa manera como se está acordando ahí con las Farc. ¿Qué se ganaría Juliana? Es decir, usted dice hace unos minutos, puede que gane el sí, pero habría un porcentaje alto del no. ¿Qué siente que ganaría con esa posición? Nosotros hemos hecho varias demandas, tanto al plebiscito como a los mismos acuerdos, eso sería un respaldo muy grande para mostrar en el momento que llegue a ganar el sí, que estamos en desacuerdo y que estas demandas pues hoy faltan tres días, cuatro días para las votaciones y las demandas no tenemos respuesta sobre ellas, entonces eso sería un peso muy grande para mostrar que es que hay mucho inconformismo, que no es solamente de los demandantes pues los que están en el papel, sino que son de los tantos millones de colombianos que fueron a votar no, entonces ahí es donde empezaríamos de verdad a exigir, yo creo que este mes que hicimos campaña por el sí o por el no, pues es simplemente una campaña que se hace, pero la verdadera lucha por el país que soñamos y que anhelamos es a partir del 2 de octubre, entonces ya con estos votos y respaldando todas estas demandas es que le vamos a empezar a exigir más al gobierno y a parar un poquito todo ese tema de concesiones que le están dando a las FARC. Bueno, la misma pregunta es para Estela porque nos contaba hace unos segundos que estuvieron en caravanas, recorriendo comunas, es decir, tuvo la acogida de gente en las calles, ¿usted cree que el sí ya ganó? Bueno, creer que el sí ya ganó es decir que el domingo no tendríamos que ir a votar, no, yo pienso que la campaña se hace hasta el último momento, hasta el último cierre de urnas, hasta ese momento es la campaña, nosotras estuvimos en caravanas, estuvimos en las redes sociales, estuvimos también bailando por el sí, la campaña nuestra ha sido desde del amor muy lúdica, muy lúdica, llamando precisamente a todas estas personas a que conozcan de una manera diferente cómo se hace política sin agredir a nadie, sin decir que estamos luchando, por ejemplo, nosotras no estamos luchando, nosotras estamos trabajando y reconstruyendo todo el tejido social que nos ha dejado todos estos años de guerra, nosotras estamos tejiendo, tejiendo los sueños de un mundo mejor, nosotras estamos dialogando, nosotras no estamos luchando, no estamos discutiendo, no estamos agrediendo en ninguno de los espacios que hemos estado, las mujeres del movimiento social de mujeres, la ruta pacífica, mujeres que crean, vamos mujer, mujer, la unión de ciudadanas, red de mujeres de Belén, toda la confluencia de mujeres de Medellín, hemos estado trabajando por darnos ese abrazo, porque es que no podemos estar hablando nosotras de paz y estar agrediendo con acciones, con palabras o con hechos a otras personas. Lo otro que estamos invitando y me parece magnífico lo que pasa en Medellín, no sé si se han dado cuenta pues los compañeros y las compañeras del NO, desde el plan de desarrollo, el mismo plan de desarrollo de Medellín habla de paz y se creó un proyecto hermosísimo de gestoras de paz que inició hace un mes, el mismo alcalde le apuesta al sí, o sea, yo no sé cómo puede estar tanta gente equivocada, pues que sí, pero cómo podemos estar tantos equivocados queriendo tener un mundo diferente, pues que nos equivoquemos, yo digo que no, yo digo que no nos estamos equivocando, yo pienso que el sí es volver a empezar, volver a mirarnos a los ojos y aunque vos penses distinto, puedes tener un abrazo mío, porque es que no somos enemigas, no podemos ser enemigas, pensamos diferente, tenemos posturas diferentes, pero desde el mismo lenguaje yo invitaría a los compañeros del NO a desarmar el lenguaje, no hablar de luchar, yo no hablo de luchar, el día que yo piense en luchar, cogeré las armas y me iré al monte, yo no pienso en luchar, pienso en reconstruir este país e invitarlos también a ustedes a que hagan parte de toda esta construcción y de este baile y de alegría por la vida. José Miguel, si gana el NO, el gobierno del señor Santos ha sido enfático en que no sería tan fácil renegociar, incluso han cerrado esa posibilidad, ¿usted piensa que sí puede ser posible renegociar y darle la vuelta a algunos puntos de ese acuerdo? Yo pienso que la responsabilidad del gobierno en este caso es fundamental de eso mismo que le insisten tanto o le insistimos porque yo soy también uno de esos que le insiste tanto a gente que está en el NO de no acudir al temor, de no llegar al temor para poder convencer al otro. Yo creo que es irrisorio pensar que las FARC se van a parar de la mesa por el simple hecho que gane el NO y yo creo que si gana el NO no va a ser ese golpe legítimo que decía en esos días Pepe Mujica decía que Colombia sería un estado esquizofrénico si gana el NO, yo no creo que es llevarlo a esos extremos, es simplemente que la comunidad está en desacuerdo con estos acuerdos, que está con unos puntos en específico, que es lo que yo muchas veces digo, Estela dice, no podemos estar tantos equivocados, yo no creo que sea de estar equivocados o no, yo creo que si bajo argumentos y bajo posiciones fundamentadas vas a votar porque si vas a votar porque no, nunca vas a estar equivocado. Decía Iván Duque en una charla en la que estuve esta semana que cuando uno está defendiendo principios, que cuando uno está defendiendo principios jamás estará derrotado. Entonces a eso es a lo que vamos, tú defiendes a las mujeres y nosotros defendemos una postura que es totalmente responsable, no, no, claro, digo yo por tu movimiento, pues y todo, claro, total, no, qué pena ahí me salí. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Los que más han muerto en la guerra en este país son los hombres y nosotras no queremos más hombres muertos, nosotras queremos hijos e hijas para el desarrollo, queremos gente estudiando, nosotros no queremos, a mí por ejemplo no me gustaría que fueras a la guerra, como por qué me gustaría que fuera y te gustaría prestarse servicio militar. Yo no presté servicio militar, pero es que ahí vamos a algo estela y es que no podemos estigmatizar por el hecho de que no hayamos prestado servicios militares, eso es un tema de país, esto es un tema que todos tenemos que votar. Te queremos vivo, lo mismo que queremos al compañero vivo y yo quiero mi hijo vivo. Y nadie quiere muerto a nadie. Aquí nadie quiere muerto a nadie. Ya estamos en un proceso donde volver a la guerra es demasiado complicado. A la respuesta que tú me decías, ¿usted cree que no se pueden volver a sentar? Yo creo que es imposible que eso pase. Yo creo que las Farc están en una posición donde ya ganaron un gran tramo en lo que decía ahora Andrés, en una lucha que era, en principio, y que a pesar que uno esté en desacuerdo con unas formas de lucha que llegaron a tener en algún momento, en principio siempre tuvieron una ideología, me imagino que todavía la tengan. Las Farc tienen que entrar a la política nacional, no de la forma como están entrando, que es dándole tantas ventajas y dejándolos en una etapa, digamos, de desfavorabilidad respecto a los demás partidos. Pero acá tenemos que hacer la primera aclaración, es que acá nadie quiere guerra, pero eso es un tema de país. Y como es un tema de país, a todos nos afecta, desde Ardilalule hasta la persona que menos plata tenga. Entonces yo creo que llevar eso y estigmatizarlo al que le ha tocado poner los muertos, que desafortunadamente ya nadie le gusta que se mueran personas, yo creo que todos nos sensibilizamos con las noticias al respecto. Pero llevarlo a ese punto ya es un punto donde nos salimos del ejercicio agradable de decir por qué no y por qué sí. Bueno, ¿qué les parece si hacemos una pausa, unos minuticos, tomamos agüita y ya regresamos para hablar de Percepción Ciudadana del Acuerdo de Paz en Punto de Giro? Ya nos vemos. Regresamos a Punto de Giro, estamos hablando de Percepción Ciudadana del Acuerdo de Paz. Hace unos segundos, mientras ustedes veían unos mensajes, aquí estábamos discutiendo de quién iba a convencer a quién acerca del sí o del no. Quiero preguntarle a Andrés, ustedes están muy convencidos de su posición del sí, pues con ese gran porcentaje que tienen de favorabilidad. ¿Qué garantías tienen ustedes de que esto va a funcionar, de que estamos en lo correcto, de que las cosas van a suceder como lo están acordando en este momento el gobierno de las Fajas? Retomo lo que decía José Miguel, esto no puede ser de que unos tienen la razón y los otros no. Esto es de que unos tienen unos argumentos para decir sí, otros tienen otros argumentos para decir no. Cada quien desde lo que le ha tocado vivir, desde su experiencia y desde la orilla, desde donde miré estos acuerdos. Yo retomo y es esperanza. Esto no es decir que estos acuerdos nos van a volver mejor o peor país hoy. Yo creo que hay que caminar, caminar y por eso yo vivo en un país donde a mis 20 años solamente me despertaron noticias de muertos, que mataron al del ejército, que mataron al de la guerrilla cuando los dos son colombianos. Aquí no hay astronautas que llegaron a formar las FARC, aquí hay colombianos, campesinos, humildes, que fueron obligados algunos, otros voluntariamente a llegar a las FARC, pero ya no dejan de ser colombianos. Y yo creo y retomo el tema de que no podemos seguir matando colombianos. No nos podemos seguir matando como colombianos en lo fundamental, eso sería lo principal. Andrés, pero entonces vuelvo a mi pregunta, ¿su garantía es la esperanza? Sí, esa sería la única garantía que tenemos hoy todos los colombianos, porque no hay forma de decir esto va a estar mejor o peor. Yo creo que puede que esto lo revise la ONU, lo revise en los grandes países, pero si no hay voluntad ni de las FARC ni del gobierno, no se puede. Yo creo que aquí la esperanza y los que deben de hacer la veeduría de estos acuerdos deben de ser los ciudadanos. Vamos a jugar un papel fundamental. Esto no es... que es que las FARC no van a cumplir, pero yo no he escuchado al primero que digan que es que el gobierno no va a cumplir. O sea, tenemos... hemos tenido muchos presidentes y muchos políticos que prometen y prometen, pero no cumplen. Entonces yo creo que llegó el momento de que ese poder que hoy se le está dando a los ciudadanos en el plebiscito se utiliza también para el 3 de octubre levantarnos con el pie derecho con la satisfacción de saber que tenemos una puerta abierta para empezar a construir algo nuevo. Yo creo que votar por el no es seguir en lo mismo, es seguir matando guerrilleros, matando ejército y votar por el sí es decir, venga, vamos a mirar, vamos a abrir un panorama diferente, una puerta diferente, como digamos uno de los conceptos que se ha tocado en este momento y es, bueno, vamos a mirar cómo podemos hacer que esto cambie. Vamos a seguir en lo mismo, vamos a cambiar. Bueno, Juliana, sigamos hablando de garantías. Para ustedes no es suficiente este respaldo internacional que tenemos de otros países, incluso que han sufrido o que han vivido procesos de paz. ¿No es suficiente con que tengamos ese respaldo? Yo creo que venir a un país a hablar de voten sí a la paz, voten no al plebiscito, sin haber vivido acá no tiene criterio, no tiene criterio sin saber la voluntad, la poca voluntad que tienen las FARC. No tienen criterio para ver las mentiras como se ha llevado, pues que ha tenido el presidente de este país, Juan Manuel Santos, frente a todo este proceso. Entonces yo creo que el respaldo internacional no es una garantía, pues como, pues para mí, en mi opinión, pues no es una garantía para este proceso. Primero que todo, porque cada día son menos los países, son más los países, perdón, que se van apartando un poquito de ese apoyo y van quedando países que la situación interna de ellos es peor o es muy mala en tema, pues social, ¿cierto? A mí me parece muy triste que la comunidad internacional todavía no se dé cuenta de las partes tan graves que hay dentro del acuerdo. Se ha hecho un trabajo muy grande para poder mostrarles, incluso nosotros en Cartagena pudimos hablar con muchos medios internacionales y mostrar de verdad lo que está pasando. Entonces para mí no es un apoyo grande el tema de, el tema de, pues no es una garantía, perdón, el tema del apoyo internacional frente a este proceso porque ellos no han vivido acá, ellos no saben lo que está en el acuerdo. A la comunidad internacional se le muestra una parte muy bonita del acuerdo que incluso tú tenías ahí una cartilla del alto comisionado para la paz, que es una cartilla que reparten, que incluso no muestran ni lo de las 10 curules, ni las 16 circunscripciones especiales, no muestran que las FARC no van a reparar las víctimas. Entonces a la comunidad internacional se le muestra una parte muy bonita del acuerdo, más no se le muestra como esta parte rara, esta parte preocupante. Entonces... José Miguel, ¿cuál es ese punto del acuerdo que más los mortifica, que no los deja dormir? Es decir, el que los está llevando a liderar este movimiento. Yo voy a añadir primero algo que decía Juliana y era que yo creo que es muy complicado uno y es digamos contradictorio de parte del gobierno defender un acuerdo donde uno ve la participación en política de las FARC, seguridad para las FARC, darles espacio de participación, garantizarle todo lo que necesita usted de verdad para hacerlo en el país y para hacer una buena política o un buen ejercicio de la oposición y de la democracia en el país, que lo celebro totalmente, que me parece algo extraordinario de los acuerdos, pero al mismo tiempo quitarle garantías a la oposición de esos acuerdos con concesiones, con cosas... Primero, con los acuerdos, pasa algo muy gracioso, me parece a mí, el gobierno dice, venga, vamos a dejar que ellos participen, pero va uno a ver en la televisión, va uno a ver en la radio, uno de cada 10 comerciales son del gobierno, la plata del Estado se está gastando, es en la campaña para el sí, suponiendo antes de eso que se iba a gastar en partes equitativas, que eso no tiene nada de malo, pero mira, ahí es donde uno queda, como que bueno, y entonces, ¿cuáles son las garantías? Entonces, usted quiere que las FARC participen políticamente activas, pero vea que usted no está dejando en ese momento a su simple oposición de hacerlo. Otra cosa que a mí me preocupa bastante, hemos tenido un congreso de aplausos y no un congreso de control político, hemos tenido un congreso de celebraciones y no un congreso crítico a malas cosas que puede hacer el gobierno. A mí, lo que más me preocupa de estos acuerdos es que se les está dando un empujoncito a las FARC, se les está dando ventaja sobre los demás partidos para participar democráticamente y creo que un discurso socialista en la sociedad inequitativa en la que vivimos puede ser muy perjudicial. Porque si a mí me tocan mis sensibilidades, Tela lo decía ahora, no, que es que no pueden haber más muertos. Cuando uno escucha ese no pueden haber más muertos, le dan ganas de votar por el sí, pero cuando uno lee estos acuerdos no le dan ganas de votar por el sí. Tú me decías que me ibas a convencer, tú me dices cosas que me generan esperanza y me dan ánimo, pero yo leo cosas que no. Entonces es darle un empujoncito, darle la patadita a un grupo que con una ideología con la que discrepo enormemente, quieren conseguir espacio de una forma y con un discurso muy perjudicial para la cultura colombiana. Bueno, hay algo en lo que han coincidido los cuatro y es hablar de que los protagonistas en esta ocasión son los ciudadanos. Hay algo en particular y esta mesa lo dice y es la participación de los jóvenes tanto por el sí como por el no. Los veo apasionados, los veo hablando en redes, los vemos en los noticieros, los vemos precisamente hoy en esta mesa de punto de giro. Estela, ¿por qué está pasando esto? Claro que sí, también. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué esta vez los jóvenes se tomaron la palabra? Yo pienso que, vuelvo y retomo en el mismo punto que quedé, los jóvenes no quieren ir a la guerra, los jóvenes no quieren empuñar las armas, ni hombres ni mujeres quieren más eso. Los hemos escuchado en los barrios, en las caravanas que hacíamos, en el voz a voz todos los días con jóvenes, con mujeres, no quieren, no quieren. Y si yo les pregunto a alguno de ellos, a alguno de ellos tres, si quieren empuñar las armas, yo estoy segura que van a contestar que no. Exacto, miren, los tres dicen que no. Entonces, ¿quién iría a esto si volvemos a decir que...? Y yo añadiría que no queremos que nadie más las empuñe. Exacto, nadie más. Bueno, ya llegamos a un punto de encuentro y a un punto de giro, acá los cuatro, diciendo, no queremos que ningún joven hombre o mujer empuñe armas en esta patria. En el taxi, porque yo no tengo carro, porque soy estrato 3, porque soy una mujer que se camina a esta ciudad y que se la vive, entonces, el señor del taxi me decía así, y le compié textualmente, quiero la vida en el campo cambie, y quiero que los hijos tengan un mejor futuro, porque nosotros no estamos dispuestos a meter los hijos, eso que estamos hablando, para la guerra, que cambie la familia y que no nos dé miedo vivir y salir. Don Edilberto, aquí, aquí, Quique, aquí lo, yo le dije, yo voy a decir eso que usted me contó, yo lo voy a decir textualmente. Entonces, ¿a qué le apostamos nosotros? ¿Y qué es lo que queremos? Que esto cambie. Cuando hablábamos ahorita de las concesiones que se le está dando a la guerrilla, tenemos que recordar una cosa, muchachos, y es que cuando alguien vence en el terreno de la guerra, hay quien gana y quien pierde, pero cuando no se sometió a ninguna de las dos partes, se sientan a conversar. El gobierno no acabó con la guerrilla, y la guerrilla no se tomó el poder, por la vida de las armas. Entonces, ¿qué les tocó? Sentarse a conversar. Y cuando uno conversa, y cuando uno está conciliando, tú cedes y yo cedo, porque yo no te sometí. Pero, ¿quién está cediendo más? Yo pienso que no es quién está cediendo más. No es quién está cediendo más. Mira que la forma de la guerrilla, porque yo no soy guerrillera, ni estoy diciendo que estoy de acuerdo con las FARC, yo soy parte de la sociedad y estoy en el medio del fuego cruzado. Yo estoy ahí, en ese medio del fuego cruzado. Entonces, cuando ellos van a entregar sus armas, están entregando su forma de comunicación que tuvieron por muchos años, casi 60 años. Entonces, ellos están entregando eso. ¿Quién les garantiza a ellos que no les va a pasar como a la Unión Patriótica, por ejemplo, o como al M-19? A ellos, discúlpame, a ellos nadie les garantiza eso. Como al gobierno, tampoco se les garantiza que no se van a armar y organizar por otro lado. Pero, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Qué nos queda a nosotros? Los que estamos ahí en el medio, los que vamos a votar sí o no. Nosotros les tenemos que exigir, tanto al gobierno como a la guerrilla. Bueno, ustedes nos tienen aquí, nos van a seguir masacrando entre el fuego de ustedes. Entonces, nosotros somos los únicos que estamos desarmados. Ninguno de nosotros está armado. Lo único que tenemos nosotros para dar son las razones. Y el voto este domingo, el voto por el sí o el voto por el no. El voto por continuar viviendo. Yo, con todos los años que tengo muchachos, yo no he vivido un solo día de mi vida sin la guerra. A ustedes les gustaría que sus hijos, y ustedes estando tan jóvenes, tengan que vivir lo que nosotros hemos vivido. Mi mamá me cuenta. Es que nadie está partiendo de la valla y que vamos a volver a guerra. En su época fue que empezó la violencia. Y tiene sentido. O sea, si hemos vivido casi 60 años así, y no ha tenido sentido, y no ha llevado a ninguna parte, ¿por qué no darnos nosotros la oportunidad? Nosotros tenemos la oportunidad. Y hoy tenemos aquí las cámaras. Y usted que me está viendo, piense el voto, piense en su familia, piense en sus hijos, piense en cómo vamos a transformar este país, piense en cómo podemos vivir mejor, piense que un voto por el sí o por el no hace la diferencia. Eso es lo que nosotros tenemos que pensar. ¿Cómo desde aquí podemos realmente construir país? Es construir. Yo si le quisiera responder a Estela, que le garantiza a las FARC, que no va a haber un exterminio con ellos, como ocurrió con la Unión Patriótica. Y es que hay unos acuerdos, donde en materia de la seguridad y las garantías que se les van a prestar para ejercer la política, que no están buenos. Yo nunca he dicho que los acuerdos en su totalidad son malos. Yo he dicho. Hay unos puntos de esos acuerdos con los que yo discrepo, hay unos puntos de esos acuerdos que a mí me preocupan, pero los acuerdos ni son totalmente imperfectos, ni serán totalmente perfectos. Es irrisorio tratar de conseguir algo así. Pero yo sí te digo, cuando uno lee los acuerdos ve que las garantías de seguridad, las garantías de participación política y las garantías de las ventajas incluso que se le están dando a las FARC, hace entrever más todos los ojos que tenemos encima que esto va a ser un proceso muchísimo mejor al que hemos tenido anteriormente. O sea que sí, o sea que esto sí sirve. Pero por el hecho de que sea muchísimo mejor Estela, no quiere decir que este proceso vaya a ser el que logre el cambio en Colombia. Yo creo que cada vez hemos ido haciendo mejores procesos respecto a nuestra guerra, porque desafortunadamente hemos vivido 200 años en ella. pero qué tal si de una vez somos tajantes en cosas que se puedan ser tajantes, no necesariamente en todo, yo no le estoy pidiendo a las FARC que se vayan 35 años para la cárcel, pero sí una ejemplificación al futuro, porque este país de lo que ha vivido y todas las guerras que ha vivido ha sido por culpa del mal ejemplo que le hemos dado a nuestros compatriotas, sea del futuro o sea del presente, de lo que estamos concediendo y de las concesiones que hacemos para las... Una réplica. José, ¿a qué le parece mientras la busca y la encuentra? No, ya, no, era el nombre. Hacemos una pequeña pausa para unos mensajes y regresamos en segundos. Le prometo a Estela que empezamos con usted. Ya volvemos. Regresamos a punto de giro hablando de percepción ciudadana, sí, como lo han escuchado durante el programa y como lo han visto, así es como se está sintiendo en este momento en Medellín el acuerdo de paz, así, desde lo común, desde el ciudadano, desde la mujer, el estudiante, la representante, la periodista. Estela, usted tenía un apunte que no lo puedo dejar escapar. A mí realmente, decirle a los televidentes que este ejercicio, pues, me está encantando, me está encantando y lo que estamos compartiendo aquí está muy rico. No, José Miguel, lo que te quería decir es que vos no puedes castigar, vuelvo al mismo punto, vos no puedes castigar porque es que nadie ganó y nadie perdió. Nos sentamos a concertar nosotros, nosotros, el gobierno, nosotros, la ciudadanía, nosotros, las mujeres, nos sentamos a concertar con la guerrilla de las FARC. Eso hicimos, nos sentamos a concertar. Entonces, si hubo concertación, no puede haber castigo, ¿cierto? Hay unos acuerdos mínimos sobre lo máximo. Es eso. Pero es que las negociaciones siempre son de parte y parte, no solamente de un solo lado que se tome la gran mayoría del compromiso, que es una de las cosas que criticamos. Bien, Andrés, tenías unos apuntes que querías compartir con nosotros. Claro, no, al lado del ejercicio, nosotros en la calle lo hemos hecho, con argumentos sí, lo hemos denominado, hemos invitado a los compañeros que están promoviendo, para que nos sentemos, hagamos este mismo ejercicio en la calle. Incluso quería yo preguntarle, ¿cómo es el ambiente de la universidad? Es decir, usted con sus amigos, en el salón de clase, en el descanso, ¿hablan del tema? O sea, ¿el tema es la paz? El tema por estos días, hasta uno va por la calle y escucha a los vecinos que ese es el tema. Sí, claro. Y eso es muy bacano porque, hombre, no nos estamos matando, no nos estamos matando y eso, yo creo que esa es la salida, el diálogo, el diálogo es la salida. Y para retomar algunos puntos de lo que se ha venido conversando acá, el tema de renegociar los acuerdos, ¿cierto? Decimos de que, listo, este acuerdo es mejor que los anteriores, hemos partido de la experiencia, incluso de lo que hemos hecho en Medellín, porque Medellín ya ha pasado por esto. El tema de renegociar los acuerdos, hombre, yo diría que eso sería decirle mentiras a la ciudadanía. No hay forma de renegociar los acuerdos el 3 de octubre. De Caguán a hoy, ¿cuántos muertos hay? Sí. ¿Sí? Y renegociar los acuerdos, yo estuve en Cartagena, tuve la oportunidad de estar en el espacio, incluso con las personas de las FARC, ellos estaban ahí sentados. No comparto el modelo ni social ni económico que ellos tienen, pero lo respeto y eso debe ser fundamental. Por eso digo que renegociar estos acuerdos por parte de ellos, yo creo que ellos estarían de cierta manera de acuerdo, pero hay que entender que la coyuntura política no va a permitir eso. Vuelvo al tema, ¿cuántos muertos necesitamos? ¿Por qué no, hombre, André? Dentro del tema de justicia no es posible. Hay algo y es que desde los Estados Unidos muchos de las personas de las FARC tienen condenas. si eso sucede el primero de enero, Estados Unidos no lo puede hacer. Solamente tiene seis meses, estos seis meses, porque Estados Unidos y toda la comunidad internacional ha apoyado este proceso. Si ellos el primero de enero dicen, listo, ya acabamos de renegociar los acuerdos, esas condenas que hay para las FARC que en este momento deben de, dentro de los acuerdos, dice que hay que devolvernos en ciertos puntos de eso, el primero de enero ya es imposible. Es decir, después de que termine... Porque cambia el gobierno. Pero lo puede seguir Hillary Clinton, el mismo Trump si continúa en esto. Lo puede hacer solamente en los últimos seis meses de gobierno, es decir, dentro de cuatro años. O sea, vamos a esperar cuatro años que equivalen a cuántos muertos por día para llegar. El tema de la participación política, hay que entender que las FARC lo intentaron no por la vida negociada. Hace algunos años ellos fueron por voto popular, lograron 25 escaños y la respuesta de los colombianos fue matar 24 de ellos. Solamente quedó uno vivo y se devolvió para el monte. ¿Sí? El tema de la seguridad de las FARC que dicen que es una concesión, ahí está el tema. No les estamos dando una concesión, les estamos diciendo... La seguridad no es una concesión, la seguridad es algo de lo que yo celebro de los acuerdos y es una garantía muy válida. Les estamos dando a ellos el lugar que se merecen dentro del tema de participación política, dándole unas garantías. Entonces, yo creo que es totalmente de acuerdo. Y cierro con algo que no lo hemos tocado en esta mesa, pero es el modelo económico que es lo que uno más escucha en la calle, que es que nos van, que este país lo entregaron o que es que esto se va a volver castrochavista. Yo no entiendo la verdad de dónde sacan eso porque dentro de estos acuerdos en ningún momento se tocó la agenda económica, como si se tocó en negociaciones anteriores. Por eso en esta negociación dijimos el modelo económico del país no se negocia. Si ellos quieren, van al Congreso con una participación mínima del 3% y proponen su modelo. De los colombianos, depende de decidir si sí o no. Bueno, señores, se nos va a acabar este programa, tenemos cerca de 5 minutos, así que un minuto para cada uno para que se ponga la mano en el corazón. Miren las cámaras, hay mucha gente que nos está viendo en este momento y den un argumento de por qué votar por el sí o por el no. Comenzamos con Juliana. Yo los invito este 2 de octubre a votar por el no porque hay que exigirle a las FARC que entreguen las rutas de narcotráfico, entreguen el dinero procediente de este narcotráfico. Además, como decía mi compañero, vamos a salvar vidas, le vamos a salvar una vida a los colombianos, sí, salvemos vidas a los colombianos, salvemos a los niños que están reclutados, que no han entregado, salvemos a los secuestrados que Humberto de la Calle en días pasados dijo que las FARC ya no hay secuestrados, salvemos esas vidas porque yo sí creo que todavía hay secuestrados. Estamos todavía a tiempo de exigir una renegociación, de exigir una verdadera paz, votar no, no es más guerra. Yo no creo que los cabecillas de las FARC vuelvan al monte, vuelvan a coger armas y empiecen una guerra, yo no creo en eso. Está claro, ellos mismos plantean la renegociación, entonces, votemos a conciencia, también los invito a que no nos dividamos más, no peleemos más por este sí, por el no, que creo que ya hay suficientes peleas en las familias, en los colegios, aún no hay gente que ya ni los saluda. Esto no se trata de esto, esto se trata de seguir buscando un mejor país y yo creo que la paz empieza desde nosotros mismos, desde la construcción interna que podemos hacer y cómo nos portamos con la gente. Entonces, los invito a que este 2 de octubre voten a conciencia, pero que sigan portándose bien en sociedad y no dañando relaciones ni amistades por ese voto que van a tener este domingo. Andrés. Andrés. José. Venga, más bien hagamos la dinámica primero uno del sí así para que sea bien. Listo. Andrés, juicioso con el tiempo. Yo creo que todo lo que dice Julián es válido. Hay que decirle a las FARC, bueno, ¿dónde están las rutas del narcotráfico? ¿Dónde está la plata que han recogido? ¿Dónde están esas caletas que no están en los bancos? Eso es evidente y no podemos decir que hay mucha plata. Eso uno lo puede decir, pero sobre la mesa no sabemos cuánto es. Solamente las FARC saben. Pero todo eso que dice Juliana, todo eso lo podemos hacer después de que le quitemos las armas también. O sea, es válido todo lo que tú estás diciendo, pero quitémosle las armas y vamos a decirle que nos entreguen los niños porque ellos igual se tienen que devolver, se van a reintegrar a la vida civil, que nos devuelvan los niños, que nos den plata de esa que están allá, ellos tienen guardada, que nos den esa garantía y esa esperanza de que ellos sin armas vamos a hacer más. O sea, es válido todo lo que dicen las personas que promueven el no y estoy totalmente de acuerdo con ellos, pero eso lo podemos hacer después de que le quitemos las armas. Eso ellos con armas va a ser muy difícil. Sí, de que éramos nosotros los que los íbamos a convencer a Estela. José, pero es que yo no soy de las FARC, entonces a mí no me van a quitar nada. Bueno, yo voy a terminar diciendo esto, yo no soy del Centro Democrático, no hice parte activamente de la campaña del no, voy a votar no porque tengo unas convicciones, porque creo que hay unos acuerdos donde se le concede una gran cantidad de cosas a las FARC, pero creo en que debe haber proceso. No quiero más guerra, yo incluso quiero que rompamos el protocolo y acabemos el programándonos, un abrazo entre todos para hacer un acto simbólico de lo que de verdad queremos todos los colombianos y es que a partir del próximo 3 de octubre, a pesar de que eso no vaya a pasar, entre todos nos desarmemos en algún sentido y empecemos a ver y a entender la posición del otro y a que cada uno tiene argumentos fundamentados y que acá nadie está equivocado. Acá los del sí tienen razón porque es que yo lo he dicho, vos, hay unos sapos porque eso nadie me lo va, a mí nadie me va a decir que no hay unos sapos, usted verá si se los traga, yo no me los quiero tragar y ahí es donde le dejo a la ciudadanía la conciencia en el voto, yo te invito a que votes no, pero si vas a votar sí, basado en argumentos y en cosas fundamentadas, totalmente respetable. yo retomo lo que dice el compañero y hay sapos que se convirtieron en príncipes azules y eso nos puede pasar con este proceso de paz, que esto nos convierta en los príncipes azules, yo llamaría a los compañeros y a la ciudadanía al perdón, llamaría a que digamos sí a la paz y llamaría también a que pensemos el voto por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestras hijas, por la ciudad, llamaría a que votemos sí para cambiar todas estas realidades y seguramente ellos van a dejar las armas, acuérdense que tienen que ir entregando poquito a poco y creo que todo esto imperfecto en un mundo imperfecto nos puede llenar de felicidad, el sí es el cambio y para todas aquellas personas que son católicas saben que cuando llega el hijo pródigo a la casa se le recibe con los brazos abiertos, entonces a todas esas mamás, esos papás que nos están escuchando, recibámoslos también con los brazos abiertos porque ellos también hacen parte de este país. Bueno, pues estos fueron los argumentos, nos vemos el próximo domingo en las urnas y vamos a romper el protocolo. José José, cómonos las manos. Y la votación. Yo las tengo como... Bueno, ven, aparezco. Oye, salabras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!